La Eucaristía 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 vete a los yucans dos, tres, chiquitibuna la mismo va a la vio, a la vau, a la vimo va la virgen, la virgen la rara porra que los yucans dos, tres chiquitibuna la mismo va chiquitibuna la mismo va a la vio, a la vau a la vimo va que los yucans teoloyucan aplauso nuestro bello municipio de teoloyucan hoy presente aquí en san juan de los lagos en lagos de moreno jalisco ahora si mandes un saludo saludo desde san juan de los lagos para todo teoloyucan y el estado de mexico de guillermo alba muchas gracias y bueno pues así es como llega la general de teoloyucan a san juan de los lagos bienvenidos sean todos ustedes toda esta gente bonita perteneciente al grupo de san juan teoloyucan a continuación a continuación tenemos este gran grupo de santa maria huacatitla porra santa maria huacatitla venga una dos tres chiquitimón a la vim bomba chiquitimón a la vim bomba a la vim bomba a la vim bomba santa maria santa maria aplauso fuerte santa maria huacatitla presente arribando a tierra jalisciense lagos de moreno jalisco en saldo blanco nuestros amigos de santa maria huacatitla en este momento vemos a los lejos que se están preparando para arribar ante nosotros este gran grupo ciclista perteneciente a este bello barrio que es tlatilco porra tlatilco chiquitimón a la vim bomba chiquitimón a la vim bomba a la vim bomba a la vim bomba tlatilco chiquitimón a la vim bomba tlatilco presente en san juan de los lagos pachito bienvenido mi hermano bienvenidos todos de tlatilco presentes hoy en esta peregrinación número setenta y cuatro no se preocupen mis hermanos el próximo año en la edición número setenta y cinco es año jubilar así es de que esperamos que todos inviten a toda su familia para formar parte de esta gran peregrinación el número setenta y cinco es jubilar mi hermano bienvenido campeón carnalito carnalito este próximo agosto que viene sucio la este próximo agosto cumple quince años nuestra imagen de la virgen de san juan de los lagos bienvenidos recuerde que es recuerde que es una réplica original bienvenidos bienvenidos mis hermanos a continuación nos acompañan los chicos del bello barrio de cuayoshoca bienvenidos porra cuayoshoca una dos tres chiquitibuna 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 David Pompá a la viva a la viva David Pompá cuayoshoca 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 aquí siguen avanzando estos chicos de cuayoshoca presentes en ese gran peregrinar recuerden que el próximo año el próximo año es jubilar mis hermanos este grupo de cuayoshoca acercándose a un miembro más de cuayoshoca que hoy no pudo tener la fortuna de pedalear pero año con año lo hace fuerte el aplauso que hermoso compañerismo que hermoso compañerismo que hermoso compañerismo querrillo una dos tres tres una dos tres estas son las mañanitas acercándole la virgen a nuestro gran amigo Fernando Fernando Elmiro 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 este año es jubilar mis hermanos es jubilar hay que invitar a todos sus familiares, amigos, parientes el próximo año es jubilar mis hermanos así es de que tiene que ser más nutrida esta peregrinación de Teoloyucan a San Juan de los Lagos a San Juan de los Lagos de Sibapán presentes quince años el quince año bienvenidos 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 dos generaciones su nieto su nieto y así abrazándose y apoyándose dos generaciones ¿cuál es su nombre? don Iginio volvió a vivir muchas gracias nos dijo don Francisco cada peregrinación es un año un año es volver a vivir a la vi 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 a San Antonio a la vi aplauso para el grupo de San Antonio aquí nuestra cívico municipal recibiendo a estos muchachos de San Antonio adelante mis hermanos aplauso para San Antonio ahí el arquitecto ingeniero Iván López Montoya entregando ese ramo de flores a estos chicos pertenecientes al grupo de San Antonio que hoy arriban hasta tierra jalisciense a los pies de la virgen de San Juan de los Lagos mis hermanos mi hermano bienvenido Israel bienvenido campeón aplauso para San Antonio mi carnal bienvenido hermano bienvenido mis brothers mucha gente hermosa conocida conocedora bienvenidos 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 ex presidente Víctor Hugo Rojas aplauso aquí en este momento están haciendo su presentación Santa Cruz del monte porra Santa Cruz del monte una dos tres chiquitibuna la bimbomba chiquitibuna la bimbomba a la bio a la bimbomba Santa Cruz del monte ra 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 aplauso aplauso fuerte gente bonita de Santa Cruz del monte de Teoloyuca en Estado de México hasta los pies de la virgen de San Juan de los Lagos aquí en Lagos de Morero Jalisco en su edición número 74 y les recordamos que el próximo año en su edición número 75 es jubilar mis hermanos así es de que los esperamos que sigan invitado a más gente para que formen parte de esta gran peregrinación número 75 que es jubilar y también les recordamos que 15 años está cumpliendo nuestra imagen de la virgen de San Juan de los Lagos este próximo 15 de agosto 15 años nuestra virgen les recordamos también que es una réplica exacta de la que tenemos aquí en Lagos de Moreno Jalisco San Juan de los Lagos aquí tenemos ¡Acolco! ¡Porra Alcolco! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chiquitibú! ¡A la bimbompa! ¡Chiquitibú! ¡A la bimbompa! ¡A la bimbompa! ¡A la bimbompa! ¡A la bimbompa! ¡Acolco! ¡Acolco! ¡La! 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 ¡Eso! ¡El aplauso para los chicos de Alcolco! San Juan de los Lagos se viste de gala recibiendo ¡Que te quiero! ¡Nada más ni nada menos! ¡Que a estos chicos! ¡Barrios Unidos! ¡Vamos a echar una porra a Barrios Unidos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chiquitibú! ¡A la bimbompa! ¡Chiquitibú! ¡A la bimbompa! ¡A la bimbompa! ¡A la bimbompa! ¡Barrios Unidos! ¡Ra! 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 ¡Bienvenido mi hermano! ¡Bienvenido mi carnal Doniz! ¡Presente! ¡En Barrios Unidos mis hermanos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡A princesa! ¿Cómo está mi hermano? ¡Bienvenidos mis campeones! ¡Bienvenidos bro! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos para estos chicos de Barrios Unidos! ¡César... ¡César! ¡Apipiriguascomi! ¡Tocayo! ¡Bienvenido! ¡Tocayo! ¡Tocayo! ¡Te tumbases la barba! ¡Te tumbases la barba Tocayo! ¡César! ¡Aplausos! para Barrios Unidos. Aplauso para Barrios Unidos. Es así como hemos recibido a estos peregrinos directamente desde Teoloyuta, el Estado de México. Ante los pies de la Virgen de San Juan de los Lagos. Bienvenidos sean todos ustedes, lo mejor de todo esto es de que los estamos recibiendo con saldo blanco. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, señor, buenas, buenas, buenas. En su edición número setenta y cuatro. Buenas tardes, Platino, un poquito. ¿Cómo sabe? Gracias, permítame. Sí. Nada más rapidito, pues ya setenta y cuatro años, ¿qué le dice a todos los que participaron en esta peregrinación? Muchas gracias, primero a la Santísima Virgen, que nos da la oportunidad de estar un año más aquí. Muchas gracias, Lore, por. Muchas gracias. Pues setenta y cuatro años ya viniendo acá. Tengo la fortuna y la dicha de comentar que mi padre fue fundador. ¿Cuál era su nombre? Gabriel Jiménez. Pues don Gabriel en gloria esté, aquí está su legado. Y pues vamos a seguir, aquí vamos a estar con ustedes. ¿Cuál es su nombre? Jesús Jiménez. Nos vemos una tarde, don Jesús. Muchas gracias. La fiesta hoy en San Juan de los Lagos es para ustedes, amigos. Déjenme ver, por acá está el presidente municipal. Bueno, pues nuevamente el día de hoy podemos decir que por este día traemos salto blanco, es decir, todos llegaron con bien, sin ningún problema y obviamente pues con la satisfacción de haber logrado el objetivo que es llegar aquí y obviamente pues yo estoy convencido que su fe los hizo llegar con bien. Es el motivo que los ciclistas lleguen y encuentren a los familiares, pero también es importante que vean a sus autoridades municipales que los están respaldando, tanto en trayecto como en la llegada. Mira, nosotros simplemente ponemos nuestro granito de arena, como siempre lo he dicho, si las cosas para la gente que lo yucan son importantes, nosotros solo tenemos que destinarles un poco de apoyo, recursos, por qué no decirlo, y bueno, pues contribuir a que se siga fomentando este tema de la tradición. Llevan 74 años, no ha sido fácil, seguramente que han pasado muchas, pero bueno, lo han superado, lo han superado también, y es una tradición y es algo que no podía explicarse de Xenoyucan, si no fuera precisamente por estos eventos. O sea, es el apoyo que le ha regalado el ayuntamiento a los ciclistas para su protección durante el camino. Son mínimos de alguna forma, pero al final de cuenta, sobre todo, es el que vengan un poco más perseguidos, traen ambulancia de parte de nosotros, y obviamente hay ciertos apoyos que les damos para que aminorar sus gastos, pero es nada más ese asunto. Todo lo demás es una organización de la comunidad, de la sociedad, y ellos son los que deben de tener el aplauso y la palomita. Lo mencionaba usted, es la primera parte de dos que se tendrán, mañana vendrá el resto de los ciclistas, aquí estarán las autoridades también presentes para... Claro, aquí vamos a estar porque al final de cuentas lo que necesitamos es que todos se sientan acompañados. A nosotros no nos cuesta nada más que poner nuestro grito de arena, lo hacemos con mucho gusto porque además, como lo vistes, o como lo vieron todos, pues es una fiesta familiar, tienen niños, adultos, papás, abuelitos, entonces creo que eso es muy importante, que lo sigamos fomentando hoy y siempre. Presidente Juan Carlos Uribe Padilla, presidente municipal de Tua Leónica, muchas gracias por las palabras que nos... que se refiere hacia nuestra gente y algo más que quiera confundir. Pues no voy a decirles que nosotros estamos en la mejor disposición de seguir ayudando porque la verdad es que nos sentimos congratulados por la confianza que nos dieron y vamos a seguir dando nuestro máximo esfuerzo porque yo creo que podemos seguir en ese camino donde ellos nos ayudan y nosotros pues ayudamos también a través de estas actividades. Presidente. Me falta un grupo más. Presidente, alguna sorpresa que vaya a haber para la noche. Pues simplemente como todos, este... verbena, alegría, musical, en fin. Gracias a ti, señor loco, va. ¡Preselento! ¡Arriba nuestros amigos! ¡De San Sebastián! ¡De San Sebastián! ¡Pon el aplauso! ¡Eh! ¡Chintibule la mi papá! ¡Chintibule la mi papá! ¡A la mi papá! ¡A la mi papá! ¡San Sebastián! ¡San Sebastián! ¡La, la, la! ¡Pon el aplauso! Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Vamos a continuar, así está la fiesta del día de hoy en San Juan de los Lagos. Por la noche habrá pirotecnia, nueve de la noche, hay un castillo preparado por la pirotecnia Ávila, de parte de los peregrinos de Teoloyucan. Hoy es martes de Vive tu Plaza, y bueno, pues la plaza principal de San Juan de los Lagos se llenará de de gente de Teoloyucan, de la general de Teoloyucan. Mañana, mañana llega otra peregrinación también de Teoloyucan, viene la tradicional, que también está conformada por diferentes grupos, y bueno, pues mañana estaremos haciendo también la transmisión. No se asusten, sé que Facebook está haciendo de las suyas el día de hoy, se cayó la plataforma, y bueno, pues muchos de ustedes pues están hasta asustados, ¿verdad?, de que no podían entrar a a la plataforma de Facebook. Espero que en el transcurso del día ustedes puedan pues ver esas transmisiones en vivos que estamos realizando desde la tierra de fe y milagros, San Juan de los Lagos. Bueno, pues allá están, saludos. Gracias, gracias. Bueno, pues amigos, concluimos esta transmisión. Muy buenas tardes, pásenla bonito y nos vemos en un ratito más. gracias. Gracias.